Si yo llegara a agarrar con uno de estos, mando a pedir otros 20 Que lleguen quien sabe Este me lo quería llevar cuando fui al de Boca Chica wey, pero se me olvido wey Mira Mira Mira, ¿es el rubio? Este es el rubio, me ha dejado morir Vaya irisito Jajajaja Para que veas Traes pinzas Es el primero que sale con uno de tus señores verdad se los dije va a tener que mandar a pedir más ya que ya se cayó el primero, pobrecito, a ver si no se muere ahí se va segundo señuelo, segunda captura con la vez un día como hoy mi mejor pagado creo que esto me da esperanzas de seguirle con ponerle mejor las lenguas que nadie un poquito mejor pero si así los atacan imagínate bueno se va, lastima que es un poco pequeño pero muy bien para su día aquí hay un poco más aquí hay un poco más aquí hay un poco más jajaja 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 mira como tiene la gallita, roja roja Tiene un lich. Están gorditos. Están gorditos. Espérate, me voy a salir clavando. Mi nuevo señuelo favorito. Yo en casa. Como 13 y algo. Y le iba a poner este wey. Pero dije de ponerle este mejor le pongo el mío. Un color un poco medio. Extraño. Pero capturó. Vamos a ver si este aire nos deja pescarle a la. Creo que la técnica. Hoy. Es abajo. A poco si. Ni floteador. Ni nada wey. Ni plomo. Nomás el puro anzuelito. Ya han mordido varias. Dos ahí se fueron. O no sé si hay gancillos de estas. Ah. No sé si hay gancillos de estas. No sé. 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 Pero sale. Aunque aquí no crecen mucho. Y se ve que las que están abajo están más atrás. Ajá. Esa, esa pinza préstamela. Ya veis, me lo va a quitar y me da frío. Ah, si el aire está bueno. Agua, porque estás cerquita. Efectividad. No, 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 no. No lo creerás, pero es cierto. Cierto, cierto, muy cierto. Mientras sea carnal arriba. Esto se oye bueno. ¿No puede ser el rebote? No, el rebote que está por ahí. Mira, mira, mira. que chulada la más bonita creo del día se prendieron bueno el aire me está bañando ya pero si eran un poco abajo como pasa o no pasa como quieras esta buena estoy usando mojarrero híjole el último recurso dirás que este pescadito me lo atacaron cuatro veces genial la línea está por allá no 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 mira no 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 no